Se hace una denuncia por parte de que una señorita o señora yendo por la vía pública en compañía de sus hijos, aparentemente, es interceptada por un vehículo y con un masculino adentro que le dice vení, vení, vení. Ella manifiesta que se asusta, acelera el paso, pero según manifestaciones de ella, esta persona que iba dentro del vehículo la toma del brazo y quiere entrar a su vehículo, con otra mano, según las declaraciones de ella, sube la ventanilla, todo eso con el auto andando, y que por los gritos de ella sale un atestigo, la cual, ese atestigo logra que esta acción se desvanezca, el vehículo se va y toman la patente del vehículo. Las contradicciones entre la declaración de la presunta víctima, entre la declaración del atestigo, la forma en que se realiza el procedimiento, hacen ver a la fiscal que evidentemente hay algo que no condice con la realidad de los hechos, por lo tanto, se da intervención a la sección de trata, la sección de trata toma declaración también, se comunica con la fiscal, dicen que aparentemente la declaración de la presunta víctima no es veraz, por lo tanto, la fiscal, cuando le pide a la policía para que esta persona sea identificada, dice que no sea identificada y que se otorgue la inmediata libertad. Así las cosas, mi defendido obtiene la libertad a las 9 de la noche y hoy se presenta en la fiscalía, no porque ha sido citado, sino para exponer la situación porque evidentemente no hay una imputación en contra de él, no hay imputación. ¿Qué es lo que dice lo que sucedió? ¿Él reconoce alguna situación con esta mujer? Desconoce por completo la situación, desconoce por completo a la persona, es más, cuando lo van a detener no sabe de qué se trata, por qué lo detienen, cuál es el motivo, no estuvo en el lugar, sí anduvo cerca porque fue a la casa de unos amigos a almorzar, pero él da un detalle preciso. ¿Cuándo fue al mediodía? Al mediodía, 12 y media, una del mediodía, del día sábado. ¿Llama la atención la rapidez con la policía? ¿Lo detiene este muchacho? Llama la atención la rapidez y es más, la policía no sabía porque en el acta de procedimiento no hay una descripción física de la persona y por lo tanto, como la policía va al lugar y dicen es este la persona, es evidente que en ese momento cuando van a detenerlo, yo presumo que la presunta víctima se encontraba en el lugar y lo habrá marcado, pero marcado a una persona la cual no estuvo en el lugar y no hizo absolutamente nada. ¿Esto podría enmarcarse, podría enmarcarse de algún interno entre la policía y el accional de gendarmería en la ciudad? Es decir, siempre hay luchas internas entre las fuerzas, ya sea nacionales, provinciales, provinciales y provinciales, nacionales y nacionales, siempre hay internas. De todas maneras, es decir, a ver, vamos a pensar si realmente se le quería hacer algo a mi cliente y se le podría haber hecho un daño grave. Si se le quería hacer un daño grave, se le podría haber hecho un daño grave y no fue así. Entonces yo tengo que pensar también, capaz que esto haya sucedido, pero no justamente él. Pasó un vehículo aparentemente similar, toma la patente y ese vehículo que pasó similar es justamente el de mi defendido, un vehículo similar al cual realmente pudo haber pasado algo. Porque en realidad, es decir, no encuentro, no cierra absolutamente nada de nada en esta situación.